Despierto quise volver, pero no volvió el mismo sueño. Sabía ya que te había perdido, estabas en mano de otro dueño. Y de pronto apareciste en mis sueños, y te vi cerca, muy cerca de mí. Y de pronto comenzaste a llorar, me dijiste, me has juzgado muy mal. No podía creer que era un sueño, cuando desperté no lo creía. Ya no estabas a mi lado tan cerca, ya no caían tus lágrimas frías. Despierto quise volver, pero no volvió el mismo sueño. Sabía ya que te había perdido, estabas en manos de otro dueño. Pero yo seguí y seguí viéndote, cada noche y en cada sueño. Aunque yo no fuese tu dueño, te seguí amando en sueño. Y no quiero, por nada en el mundo, dejar de estar en los sueños contigo. Y no quiero pensar que ya no estás, soñar contigo es mi único empeño. Despierto quise volver, pero no volvió el mismo sueño. Sabía ya que te había perdido, estabas en manos de otro dueño.